Mis hermanos, esto es tremendo. Yo te lo voy a pedir un favor a todos ustedes. Siempre se lo pido, pero no piden más o más pedírselo de nuevo. Mis hermanos, sigamos empujando el reino de Dios. Que el mundo conozca a Jesucristo. Usemos toda la herramienta que Cristo nos entregó. Nos entregó su poder. Y nos entregó ahora este ministerio en el cual hemos sido entrenados. En guerra espiritual. Ya no somos la misma persona de antes. Cristo nos transformó y nos sigue transformando más. Pero además nos dio este conocimiento en guerra espiritual. Estamos empoderados. Mis hermanos, sigamos dándole duro a esto. Sigamos haciendo liberaciones. Haciendo congresos, seminarios, yendo a las cárceles, a los hospitales. A los parques. En todas partes vamos con esto. No hay excusa para no hacer esto. Hemos sido entrenados. Somos unos guerreros ahora nosotros. Que esto nos respalda totalmente. Tenemos todo el reino de Dios a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. El poder está con nosotros. Tenemos millares y millares de ángeles, quirubines. Tenemos todo para hacer esto. La esperanza del mundo es Jesucristo. Y para que conozcan a Jesucristo, está usted y yo. Somos los encargados para dar a conocer a Jesucristo. El mundo está atado de pecados. De entes espirituales demoníacos. Y usted y yo tenemos la llave, que es Jesucristo. Mi hermano, usted si no lo ha hecho, hágalo diariamente. Mi hermano, yo me pongo a pensar esto. Si yo estuviera en un país hispano, escúcheme bien, yo no descansara ningún día. De hecho, aquí donde estoy, no descanso ningún día. Pero habrá, poniéndome en el contexto de ustedes allá. Yo todo lo día, yo tuviera una formación diaria. Y una de las tantas cosas que yo haría diarias, yo iría a los hospitales. Religiosamente, iría equidías, todos los días, ese día, a los hospitales. Mi hermano, tenemos un empoderamiento tremendo. Oramos y expulsamos el demonio de ahí que está matando a la persona. La persona queda libre, sana. Eso es poderoso. Yo iría a los hospitales. Otra que yo haría, entre mi agenda, yo me montara, me subiera en los buses. Los buses, en México se llama camiones, los buses de transporte público, local e interdepartamental. Yo me montara en esos buses. De hecho, cuando he ido a Colombia, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Me monto y ahí predico a Cristo y libero a los que están ahí. Y ven el pobre ellos y se interesan en Cristo. Y de buscar una iglesia, cambian. Son bendecidos. Mi hermano, no hay excusa. Tenemos esto y multiplicar esto. Ahí está la escuela. Remitir a las personas que entren a estudiar online por WhatsApp gratis. O presencialmente abrir un caldo de iglesia en cada oficina donde uno vaya a abrir grupos de enseñanza de guerra espiritual. Presencialmente. Tenemos las herramientas. Tenemos el curso ya bajado en una memoria. Usted lo coloca y lo enseña. O sea, que esto es sencillo. Hasta lo regala. Le baja todo el curso a las personas en su computadora. Y la persona ya sigue aprendiendo y multiplicándose. Mi hermano, aprovechemos y está, prometemos esto. Y está fácil. Está fácil. Usted no tiene que memorizar nada porque ya todo está hecho. Y usted usa el poder de Jesucristo. Y Cristo respalda eso. Usemos el poder. Eso sí, andemos en santidad. Santidad. Aquí la cruz. Pero no paremos de llevar el evangelio de Jesucristo. Usted escucha las noticias, los países, la inseguridad, los robos, los atracos, la cosa de la política, que preso, que no sé qué. Esa gente necesita es a Jesucristo. Cristo los cambia, los cambia, les quita el pecado, los perdona y les quita el pecado, que son dos cosas diferentes. Ya la persona no puede pecar porque el pecado es quitado. Cristo lo quita. Si la persona antes robaba, ya no va a robar. Antes fornicaba, ya no va a fornicar. ¿Entienden? La solución es nuestro Salvador Jesucristo. Así que todos ustedes, mis hermanos, cada uno de ustedes, reflexione sobre esto. Y que el Señor lo guía a usted a tomar iniciativa, ser proactivo, tomar acción y llevar esto hasta que Cristo venga a buscarnos. No parar, este es el trabajo que tenemos nosotros. Cada vez que yo le coloco a ustedes esta información en su WhatsApp, sí, es para usted, pero para que usted lo vea y también usted se lo enseñe, se lo comparta a todos sus contactos, así como yo lo hago. Está fácil. Está muy fácil. Solo es nosotros hacerlo. No paremos, mis hermanos, no paremos, no paremos, no paremos, enfocado en llevar este ministerio a todas las naciones, a todas las iglesias, a todos los cristianos, a todos, en todo lugar, en un patio, en las casas, en las oficinas, en los parques, en todas partes. Multiplíquense. Dice, sigamos haciéndolo, mis hermanos, no paremos, no paremos, no paremos, usemos todas las herramientas que Dios nos entregó a través de los medios de comunicación, pero no paremos, mis hermanos. Démosle duro a esto, porque Cristo se lo merece. Y así le demostramos a Él que tanto amor le tenemos hacia Él. Por eso la canción esa que me gusta, dice, Señor, dame la oportunidad de demostrarte mi amor hacia Ti. Así se demuestra, trabajándole, trabajándole. Una de las cosas que yo a Jesús le digo, y esto es poderoso, le digo siempre a Jesucristo, le digo siempre a Él, Jesucristo, Tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, Jesús. Yo soy tu amigo, porque ser amigo es poderoso. Yo soy amigo de Jesucristo, y yo quiero, como buen amigo, serle fiel a Él en todo. Y Él ama al mundo. Él ama que se extienda a su reino. Entonces yo lo voy a hacer, yo le voy a demostrar a Él que soy su amigo. Soy su amigo fiel, yo hago lo que a Él le agrada. Y así debe ser cada uno de nosotros, mis hermanos, que consideremos, que se considere uno amigo de Jesús. Porque amigo, eso es poderoso, poderoso. Eso es más que siervo, es más que ser empleado, es más que ser esclavo. Amigo, amigo, Cristo es mi amigo. Tú eres mi amigo, Jesús. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, y por eso yo hago todo, o tú haces tú todo a través de mí, porque tú eres, yo soy tu amigo. Así como cada uno de ustedes, yo soy amigo de ustedes. Y por eso a ustedes los ayudo a empoderarse, a avanzar, a avanzar en todas sus áreas, porque yo soy amigo de ustedes. Y quiero que un amigo, quiere que el amigo progrese, avance. Y si yo puedo hacer, y si yo soy tu amigo, yo tengo que colocarle a usted el hombro. Tengo que colocarle a usted el brazo. Todo mi apoyo para que usted suba. Nunca abandonarlo, porque si abandonarlo, eso es no ser amigo. Eso es, se llama infidelidad. Y un amigo debe ser fiel, fiel. De hecho, la palabra amigo es algo muy poderoso, muy poderoso. Yo a todos ustedes los considero mis amigos. De hecho, cuando voy a donde usted, donde usted, a veces que ha estado, o cuando hago por ustedes, yo los considero mis amigos. Mis amigos, porque son mis amigos, son mis hermanos, pero también son mis amigos, porque hay hermanos que no son amigos. Ustedes son mis hermanos, pero también son mis amigos. Yo soy amigo de ustedes. Y siempre cuenten conmigo, como amigos, cuenten conmigo siempre, mis hermanos, siempre. Escuchemos esta canción, mis hermanos, la verdad que es tremendo. Tenemos que seguir haciendo la obra de Cristo, Mario López, Asunción, Elvira, todos ustedes. Tenemos que seguir haciendo la obra de Jesucristo siempre, siempre. No hay opción. No hay opción. No hay opción, mi hermano. Hola, hermano tío, de unirnos a través de este ministerio de Cristo liberado. A ver, de traer hermanos así como ustedes, hermanos queridos, que antes no conocíamos, pero ahora no conocemos a través de este ministerio. Hermano, a todos ustedes los amo. En el nombre de Jesús los amo, mi hermano. Vamos para adelante, que Cristo libera, que Él se lo merece por la obra que hizo Él en la curva de Camaro con nosotros totalmente. Wow, lo invito, rey, lo invito. A ustedes de nuevo. Solo Cristo libera. Cántelo, cántelo ahora conmigo, cántelo, cántelo. Solo Cristo libera. Libera, naciones se enteran. Solo Cristo libera. Solo Cristo libera. Solo Cristo libera. Libera, naciones se enteran. Escúchame, escúchame, sí. Todos nos unimos en el mismo pensar. En Cristo libera internacional. Wow. Si todos nos unimos, juntos lo podemos lograr. La liberación del mundo actual. Wow. Danos la oportunidad. Es el poderoso. Señor, te demostrar. Es el poderoso. ¿Cuánto? Que nuestro amor por ti es verdadero. Wow. Danos la oportunidad. Wow. Señor, te demostrar. Wow. La calidad de nuestro amor por ti. Dísilo. Danos la oportunidad de demostrarte nuestro amor que es verdadero. Amor verdadero. Amor verdadero. Jesús decía. Jesús decía. Usted me dice a mí, señor, señor, señor. Pero no hacen lo que yo digo que hagan. Mucha gente toma como muletilla. Eso, señor. Pero realmente no es un señor. Otros dicen. Yo amo a Jesús. O yo te amo a ti. Por el pura muletilla. El amor. El amor cuando uno ama. Uno da la vida por eso. Apobia por eso. El amor. No es que yo te amo. Y me separo de ti. Y te dejo. No importa. Cómo te vaya. En ese proyecto. Que tú. Estás haciendo. En el cual. Yo también estaba. Ahí. Apoyándote. Yo te amo. Pero me salgo. Pura mentira. Han tomado como muletilla. Eso. Por eso, mi hermano. Tenemos que ser nosotros. Conscientemente. O sea, un autoanálisis. Un autoanálisis. Conscientemente. Porque podríamos estar viviendo una vida. Falsa. Religiosa. 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 Y eso es tremendo.